Una pica meta de 30 likes Hey guerreros Antes de comenzar con el video Te invito a suscribirte Y claramente de paso Actívate esa campanita Para que te lleguen todas mis notificaciones Cuando suban un video Y como se usa Muy buenas Guerreros El día de hoy estamos con un nuevo video para el canal Y estamos con un video de Free Fighter Así como escuchan Un videito ya de Free Fighter Venimos el día de hoy Y ya ustedes Si guerreros Pero que vas a grabar hoy Pues muy fácil El día de hoy vengo con una información Y es que Ven los tickets rollear Invernal Si como dice el titulo Quieres tener dos tickets gratis de estos Pues tendrías que participar En el sorteo de Garena Que está haciendo Garena Así como ven en pantalla A lo mejor ya lo puse Así como ven en pantalla Tienen que hacer Esos requisitos Los cuales te piden Ahí Como ven en pantalla Que pues Grabar una boda cósmica Y no sé Que etiquetar a Garena Y todas esas bueas Y pues Estarán sorteando Pues dos tickets De Pues de esta boda De invernal De invernal De lo que De enrollar Este De la boda cósmica Lo cual Se dará pues regalos Ultra épicos Así que Participa Para ver Si te puedes llegar A ganar Estos tickets Que la verdad Que te van a dar Cosas Ultra Pero ultra Épicas La verdad Tenía bastante Sin dar informaciones De Free Fire X de Guerreros Pero bueno Os recuerdo De dejar tu apico Like Suscribirte al canal Y claramente Compartir Que se agradece bastante Vamos a por los Suscriptores Y a por más Que sé que podemos Somos el hashtag Team Guerrero Así que vamos a por Una épica meta De 30 likes Que sé que podemos Lograrlo Así que Pues agárrenos Hasta la próxima Adiós